hola muchachos como están bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal hoy les traigo otro hermoso skin es de la empresa SIVA este skin es para Boost Simulator Ultimate ya que en la última actualización ya podemos colocar todos los skins y como pueden ver está súper hermoso el skin es hecho por quien les habla como pueden ver ahí ok muchachos este skin los estaré compartiendo y lo dejaré ahí en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar y colocar en sus juegos y nada este es para el Boost Integral como pueden ver ok está súper hermoso el skin muchachos y se lo dejaré ahí en la descripción del vídeo junto con mis redes sociales está mi Instagram donde para activo 24 7 y me pueden preguntar cualquier cosa que no tienen del juego también está mi Facebook donde hago transmisiones en vivo y bueno y ya saben al canal suscríbase activen la campanita para que YouTube no notifique que he subido vídeo y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y nada regalame un like deja un comentario positivo muchachos y nada y si deseas otra skin ya sabes avísame por mis redes sociales y nada actualmente les pido que vayan a las transmisiones en vivo que hago en Facebook y me apoyen bastante gracias muchachos y nada eso es todo gracias espero que les guste este hermoso skin y nada como les dije todo lo encontrarán en la descripción del vídeo bueno muchachos nos vemos en el siguiente vídeo ya saben cuídense mucho y chau chau y ¡Suscríbete! Dear Passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Dear Passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Let's get started. Drive safe. Drive safe. Drive safe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!